se merece rayon garcía una segunda oportunidad ante tan davis por favor acompáñenme hola como están mis amigos saludo aquí nuevamente aurelio moreno desde milwaukee en wisconsin bienvenido rayon garcía sin duda alguna mujer que más vende en este momento en el boxeo en el negocio del boxeo está diciendo ahora que le interesaría por lo menos a nivel de redes sociales hay que se maneja muy bien a nivel de redes sociales una segunda pelea ante tan tevis el hombre que lo venció recientemente fue en abril abril pasado por locado en el sexto asalto verdad rayon garcía está diciendo que estaba retando a tank para una segunda pelea pero en 140 libras 140 libras aparentemente se está como madurando esa idea recordemos que tank 29 y 0 con 27 victorias por la vida que lo formó obligó a ryan garcía a bajar de 140 porque es ryan garcía está peleando 140 a un cash way que no existen 136 libras para que ella pelea de abril pasado aparentemente esto habría afectado de alguna manera a ryan quien perdió por primera vez en su carrera ahora tiene marca de 23 y 1 con 19 victorias por la vida rápida empezará la mano a los dos a en aquella pelea en aquella primera pelea que generó 100 millones de dólares ryan garcía de king se llevó 30 millones de dólares en bolsa obviamente para ryan garcía es un comienzo los americanos no brainer o sea no es una tiene todo el sentido del mundo buscar una segunda pelea ante tank porque le generaría quizás más dinero y ahora estaría peleando en el peso del peso de las 140 libras con esto dicho hay un par de cosas primero ryan garcía tiene que ganar su próxima pelea creo que en diciembre ante un tal duarte verdad ante un tal duarte la pelea va a ser en diciembre todo y siempre oscar duarte aunque por ahí dicen que el duarte tiene poder y que lo puede sorprender duarte no le va a ganar a ryan garcía eso es lo primero lo segundo es si tan davis acepta que esa pelea 100 sea en 140 recuerden que tan débil ustedes que aseguran que tan débil es lo máximo yo siempre he dicho que para mí es un bolsador falso porque 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 si él es mejor que ryan garcía que definitivamente lo es yo no estoy diciendo que tan débil no sea mejor que ryan garcía si lo es porque si él es tan bueno porque entonces hizo que la pelea fuera en 136 y no 140 si él ya había peleado en 140 referimos a tan tan que había peleado 140 contra el azteca barrio le había ganado al azteca barrio ese título secundario de la mb en 140 pero contra ryan garcía no se atrevió a pelear en 140 dijo que bajara y entonces ya vimos el resultado de esa pelea es una segunda pelea que se realiza en 140 yo creo nuevamente pongan atención a lo que estoy diciendo yo creo que tan igual se lo gana al principio yo dije que esta pelea me gustaba ryan porque ryan es un boxeador alto buen alcance que puede ganar por decisión puede ganar por un punto pero tiene que pelear de manera inteligente no puede arriesgarse tiene que pelear como lo dijo uno de sus promotores porque él está manejado por la gente de golden boy promotion buscar de la olla bernard hopkins quien dijo que él tenía que ser como un matador tan debis es el toro el toro miura que viene hacia delante entonces tiene que ser como un matador esquivándolo con verónicas con bases con goles siendo inteligente pero no hizo nada de eso lo que fue fue a bajarse y el toro lo corrió el toro siendo tan debis obviamente se terminó perdiendo por locado en el sexto asalto yo lo que dije entonces que tenía que ser inteligente que si no era inteligente lo iba a poder lastimar esa es una alternativa la otra alternativa es el hecho de que el propio de la olla ha dicho que él quiere que montar una pelea entre su pupilo ryan garcía y el campeón de las 140 libras de la omb esto sería durante el fin de semana del super bowl esto sería el 10 de febrero 10 de febrero y también existe la posibilidad de que garcía se enfrente al ganador del combate que realizará próximamente en noviembre de vigeni y reyes progras que estarán peleando por el título de las 140 libras del consejo mundial o que tiene progras recuerden que está subiendo a las 140 libras por eso que yo una y otra y otra vez yo les insisto que ryan garcía es una mujer más importantes que hay en el uso de este momento porque todo el mundo quiere pelear con ryan garcía todo el mundo porque sabe que una pelea con ryan garcía al igual que si fuera una pelea contra canelo vende mucho a este le gusta la gente quiere verlo no solamente el fan de boxeo de repente el fan de boxeo tradicional no ve con buenos ojos la dinámica o la figura o la personalidad de ryan garcía de la forma que lo quieren vender pero hay muchos otros fans tienen millones de seguidores en redes sociales que si lo siguen y ellos les importa si ryan garcía es bueno o es malo ellos van a seguir a ryan garcía ryan garcía puede mañana subirse a un palo de mango tirarse a un río competir en una competencia de volar cometa lo que sea la gente lo va a seguir un palo de mano palo de mango y la cha lo van a seguir lo va a ver porque es el llama la atención estamos viviendo en unos tiempos señores y que entre más absurda sea lo que hacemos y lo ponemos en los redes sociales más gente nos siguen es por eso que este vídeo no lo sigue mucha gente porque no es absurdo ryan garcía atrae un público diferente y eso les gusta al mismo boxeo porque saben que atrae otro público no el cautivo porque el cautivo va a ser lo que sea va a haber opciones no importa garcía trae otro tipo de otro tipo de fans de qué les parece usted una pelea una segunda pelea vale la pena ryan garcía ante tan debil pero ciento cuarenta libras y no me no me extrañaría que tan acepte saben por qué tan va a aceptar primero porque va a ganar muchísimo dinero nuevamente segundo obviamente porque tiene gran oportunidad nuevamente de ganar independiente independientemente si es 140 que es un peso que no quiso aceptar la primera pelea en esta oportunidad seguramente va a pedir más dinero va a pedir también ser helado a obviamente porque entonces de esa manera él evitaría peleas que si le son peligrosas en 140 o en 135 porque tan ya está supuestamente debe pelear ya sea contra un chacur stevenson no va a pegar con chacur stevenson que sabe que chacur stevenson se lo gana o va a pelear va a tener que pelear con haney y ya sabe que esa pelea con haney no es fácil y también se lo puede ganar va a tener que no sea hacer una pelea contra alguna pelea eliminatoria con uno más chenco no sé el único que le puede ganar en ese peso ahora mismo referimos a can davis que que más o menos la gente lo 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 considera un buen boxeador es al pitbull cruz pero los otros que están por ahí es un peligrosísimo y 140 135 los haney los teofimo lópez no va a pelear con teofimo lópez tampoco teofimo lópez se lo teofimo lópez que creen a este que defiende tanto aquel monta yo creo que termina afectando afectando termina afectando termina aceptando de monta esa pelea ante rayon garcía en 140 porque le conviene aurelio moreno gracias